Cuando los hijos se van Y yo me siento a la mesa Una profunda tristeza A mí me suele embargar Veo la casa tan triste Miro las sillas vacías ¿Dónde están los hijos míos? ¿Por qué los deje marchar? Estando a víspera del Día de las Madres El ambiente se siente diferente Las Madres quienes son la alegría de la casa Son el centro de atención esta semana Ellas quienes han sido siempre nuestra ayuda y sustento Serán homenajeadas por su día Una madre que siempre ha sacrificado días y noches enteras Por estar a nuestro lado, cuidándonos Este domingo será homenajeada como se lo merece Con la dirección de Dios Pasará el Día de las Madres con su nuera y sus nietos Nos comentaba Ricardina Sandillán Madre de familia La cual dice que el Día de las Madres No es solo un día sino todos los hijos Bueno, si primeramente Con la dirección de Dios Voy a pasar en compañía de mis nueras y mis nietos No, me voy a Manaví, si Dios lo permite A pasear ese día ¿Por qué le dice usted a los hijos que de repente irían a los padres? Ese es el punto mío Yo tengo mis hijos Pero en ese día tan especial Que el Día de las Madres no es solamente ese día Sino todos los días Pero parece que ellos No sé, ¿no? Pero prácticamente a uno lo abandonan Entonces no me queda más que reunirme con mi nieto ¿Ya? Si Dios lo permite viajaré y estaré ahí En su casa junto a sus nietos y su nuera También estará celebrando Claudia Esta maravillosa fecha Indicaba Claudia Tabara Quien recomienda a todas las madrecitas Que festeen este día En compañía de sus hijos En mi casa, si Dios permite, con mis hijos Y mis nueras ¿Cuántos niños tienes? Tengo siete ¿Todos están acá? Sí, todos están en mi casa Claro, todos me dan el calor de ese bar ¿Ese día la van a sentir una rey? Claro ¿Qué significa para usted y a la madre? Es muy bonito Está bueno para todas las madres Yo ser querido Ese día nos reunimos Entre todos nuestros hijos Mira ¿Pero usted tenía viva a la mamita? ¿A mí llegaba de ella a licitarlo? Sí Sí, hoy yo, ¿por qué no? Bueno Claro ¿Qué nos dice por el día de la madre a todas las mamitas? Bueno, yo le digo que pasen muy bien Niño de todos sus hijos Así como las voy a pasar yo Elsa Palma nos comenta que se siente alegre y orgullosa Por ser el día de las madres En el recinto campamento ¿En el día de las madres? Ya ¿Por sus niños? Sí Ya ¿Cómo le pasa con él? Alegre, contenta, orgullosa Por ser el día de las madres Algunos hijos vean a sus madres desamparadas Olvidadas y en muchos casos Ni en el día de las madres se acuerdan de ellas Ellos nos recuerdan Que ellas estuvieron siempre Algunos hijos vean a sus madres desamparadas Olvidadas y en muchos casos Ni en el día de las madres se acuerdan de ellas Ellos nos recuerdan Que ellas estuvieron siempre a su lado En sus primeros pasos, primeras palabras y primeros logros Y por el contrario son ingratos y olvidan y abandonan a sus madres Pues no sienten el dolor que ellas sienten y quizás lo sientan el día que les ocurra lo mismo a ellos por parte de sus hijos Este es el caso de Alicia Robalino de 75 años de edad Quien ha sido olvidada por sus hijos, ella indica que los mismos no la toman ni en cuenta Por lo cual tienen que trabajar en las calles día a día Y así lo tendrá que hacer inclusive hasta el día en que debería ser tratada como una reina Debido a que le quitaron el local en donde ella trabajaba El mismo en el cual ella le daba el café al bolso y merienda y ahora para rematar no reciben ni el bono No, a quien, trabajando, en los días Son como que no fueran mis hijos, son uranios, todo para mi A lo menos del primero ni me tomen cuenta Tengo que trabajar por los remedios Ahora Ahora Hasta la tienda me ha quitado el alcalde donde me daban el café, la almuerza y la merienda Ahora no tengo nada, ni bono, siquiera cojo un centavo ¿Qué pasa con esos pidios de aquí? De repente esperan que fueran a justicia, que les vuelvan a su tiendita para trabajar Claro que mi hermano está andando el día, se fue a Guayaquil El alcalde, como si al final los chinchos nos pidió plata para darles los locales Y es como que fuera nuestro dinero Y el alcalde ha vendido a otro que está ahorita posesionado Será que este día de las madres va a ser diferente para ustedes Gracias a Dios Son como más tristes Bueno, esperemos que se haga justicia, les vuelva a su tiendita Pero que pasen bonito el día de las madres Ya, gracias a Dios Todos deberíamos pensar que en algún momento vamos a llegar a la vejez Especialmente cuidar, venerar y siempre alimentar a ese ser querido Nuestra madre Feliz día de las madres Con cámara de Cristian Torre Para Noticiero La Verdad, José Olaya Una profunda tristeza A mí me suelen vargar Veo la casa tan triste Miro las sillas vacías ¿Dónde están los hijos míos? ¿Por qué los dejé marchar? Veo la casa tan triste Miro las sillas vacías ¿Dónde están los hijos míos? ¿Por qué los dejé marchar?